¿Te acordás que son las tres R's? Reducir, reciclar, reutilizar. Esa es la regla que tenés que tener a diario y en lo cotidiano para empezar a hacer tus compras, para empezar a hacer tu vida. Reducir, reciclar, reutilizar. Y además ahora te vamos a invitar a que ya empieces a pensar en tu arbolito. ¿Cómo vas a hacer tu arbolito reciclado este año? Mirá que tenés que sacarle una foto, mandárnosla a nosotros y con esa foto concursás por dos bicicletas de adulto, una bicicleta de chicos y un cargador solar para dispositivos. Además de un montón de premios más, quizás unos rollers y tenemos algunas sorpresitas más. Así que anda preparando, ¿sí? Todo tu trabajo con el arbolito reciclado y vamos a sacar una fotito y este año te llevas el premio, ¿sí? Así que estate atento porque vamos a estar con eso.